Después del primero y el segundo, se ha superado a sí mismo con este tercero. La escritura para el clarinete y el requinto es impecable, la orquestación brillantísima. Oscar Navarro nos ha regalado con otra joya para los clarinetistas, su tercer concierto para clarinete. Te queda solamente un concierto para tener los conciertos que escribió Spore. Así es que ánimo. Gracias por ver el video.